¡Ay, qué día tan bonito! ¡Ah, Sue! ¿Estás comiendo dulce sin mí? ¿Estás esperando a alguien? ¡Sammy, abre la puerta, por favor, y te serviré un poco de té! ¡Un momento! ¿Me pregunto quién podrá ser? Sue, supongo que es para ti. ¡Hola, Sue! ¡Ah, Roger! Me alegro tanto de verte. Toma asiento. Aquí hay té para ti. Ah, gracias, Susie. ¡Oye, ese es mi té! ¡Ay, perdón, Sammy, no sabía! Toma. Espera. Sam, es nuestro invitado. ¿Dónde están tus modales? Solo bromeaba, Sue. Voy a hacer más té. ¡Diviértanse! Buena idea. Por cierto, Sue, ¿tengo algo para ti? ¿En serio? ¡Guau! Ahora eso es interesante. Lo vi y pensé en ti. Espero que te guste. Estos son mis herdurables favoritos. Herdurables. He estado soñando con ellos durante tanto tiempo. Gracias, Roger. Sue, creo que está insinuando algo. No seas chismoso. En realidad quería preguntarte si estás libre esta noche. Ah, es que planeábamos grabar un video con Sam. Sue, seguro que terminaremos por la noche. Entonces, Roger, ¿a dónde vamos? ¡Sammy! Sí. Está bien, está bien. Perfecto. Así que te recojo a los dos, a las siete. ¡Claro! Excelente. Nos vemos más tarde, entonces. Adiós, Roger. ¡Nos vemos a las siete! ¡Sam, otra vez! Ah, ¿ahora qué hice mal? Roger es tan dulce. Solo miren el maravilloso regalo que me dio. Sue, ¿crees que este traje está bien para la noche? Además, ¿a dónde vamos? Yo prefiero a un restaurante. Eh, en realidad, Sammy, pensé que te podrías quedar en la casa. ¿Qué quieres decir con casa? ¿Por qué? Sammy, podemos hablar de esto más tarde. Necesitamos empezar a abrir esto. ¡Uf! Está bien. Chicos, esta es la primera serie Herdorables, Herdudables. Hay seis dudes para coleccionar. Y trece sorpresas dentro. ¡Ay, no puedo esperar a ver quién se esconde ahí! Aquí también tenemos una exclusiva muñeca Willow con este delicioso pastel. ¡Mmm! Vamos a ver el otro lado. ¡Guau! Estos son todos los amigos y amigas que podemos coleccionar. Y aquí está la lista de lo que podemos encontrar dentro de la caja. ¡Impresionante! ¡Ay, chicos! ¡Por fin vamos a abrirla! Aquí vamos. ¡Tarán! Bien, podemos doblar esta cosa para usarla como soporte. ¡Ay, qué playa tan encantadora! Parece un lugar para una cita perfecta. ¡Ay, miren este adorable unicornio conociéndolos! Seguro nuestros amigos no se aburrirán porque también tienen esta bola de colores. Echemos un vistazo más de cerca al catálogo. Dee Desert, Came on Cali, Swords of Noah, Racing Rainy, Stencils Tally y Willow Cakes. Y aquí están los dudes. Craig, Logan, Max y sus atuendos especiales. ¿Ya notaron que hay seis niñas y solo tres niños? ¡Ay, tantos accesorios geniales nos esperan detrás de los números! Vamos a empezar lógicamente con el primero. ¡Pup! ¡Y aquí vamos! ¡Hay dos sorpresas dentro! ¡Ven aquí, bolsita! Yo creo que estas piezas deberían estar conectadas. Muy bien. ¡Excelente! ¡Ah, ya sé! Esta es una base con ranuras para los pies de nuestro amigo. Pero, ¿qué hay en la bolsa? ¿Están listos? ¡Vamos, salgan! ¡Oh, wow! ¡Miren! ¡Es nuestra Willow! Aquí está su nombre, su lema, todo es mejor con chispa. Y el nombre de su mejor amigo es Max. Y estos son zapatos elegantes de Max, supongo. Son perfectos para un paseo por la playa. Hora de la sorpresa número dos. ¿Alguna idea de lo que hay ahí? La bolsita nos revelará todos los secretos. Por cierto, aquí hay otra base. Echemos un vistazo a la segunda bolsita. ¡Redoble! ¡Wow! ¡Qué cosas tan divertidas! Una hamburguesa deliciosa para Max y calcomanías increíbles. Hay una pizza, una estrella, un rayo y el logo de Herdorables. Voy a dejar los accesorios aquí por ahora. Estos dudes son tan geniales. Vamos a abrir la tercera sección. ¡Wosh! ¡Otra bolsita colorida! Estas bolsas son muy fáciles de abrir. No puedo esperar a ver lo que hay dentro. Y aquí está. Parece una foto de Willow y Logan. Me pregunto si eran novios. Y aquí tenemos soda dulce para Max. Pongamos su linda foto aquí. Y la botella aquí. ¡La última caja con accesorios, chicos! ¡Tarán! ¿Nuestro último tesoro? ¿Qué secreto guardas? ¡Vamos! ¡Déjanos verlo! ¡Wow! ¡Miren estos accesorios! Es para el cabello de Willow. Y un dulce pastel que ella misma horneó para Max. Aquí está el pastel. Y nuestra graciosa pinza para el cabello. Esta es la caja más grande. ¡Estoy tan emocionada! ¿Ustedes también, chicos? ¡Vamos a abrirla! Muy bien, con cuidado, tirando de la tapa. Y... ¡No puedo esperar a ver al amigo que se esconde en esta bolsa! ¡Wow! ¡Es tan guapo! Vamos a echar un vistazo más de cerca. Tienes unos shorts tan elegantes. Miren esta camiseta con el estampado de una hamburguesa y el chaleco. Y sus ojos grises son un gran contraste con su peinado ardiente. El nombre de nuestro amigo es BBQin' Max. Su hobby son las barbacoas de fin de semana y, obviamente, su derecho a la fama es Grillmaster. Muy bien, ponte tus sandalias. ¡Listo! Aquí está tu jugosa hamburguesa, amigo. Y tu dulce soda. ¡Ay, qué niño tan guapo! Es como nuestro vecino Roger. Vamos a ponerlo en una base con su identificación. ¡Hola, Max! Tendré una pequeña charla con nuestros espectadores y podremos ir a dar un paseo. ¡La, la, 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 la! Bueno, chicos, echemos un vistazo a Willow. Tiene piel de bronce y ese helado en su mejilla y sus encantadores ojos azules. ¡Oh, miren esta maravillosa trenza que hizo! ¡Ay, cariño, tu vestido brillante con estrellas es increíble! ¡Miren sus sandalias con alas! ¡Tan lindas! Hagamos a Willow aún más hermosa. Esta pinza colorida la hará verse aún más coqueta. Y no te olvides de tu dulce regalo para Maxi, amiga. ¡Hola! ¿Qué tal, Maxi? Estoy lista para dar un paseo. Ahora vamos a marcar a nuestra belleza en el catálogo. ¡Willow Cakes! Y aquí está nuestro guapo Max. Y continuemos con este. ¿Están emocionados por ver qué hay dentro? Yo también. Vamos a quitar la capa protectora. Y ya habíamos visto este paisaje. Empecemos con la primera sorpresa. Este es un nuevo color. ¡Es impresionante! Y la bolsita sorpresa. Incluso la bolsa es muy brillante. Vamos a abrirla con cuidado y veamos qué hay dentro. ¡Oh! Este elegante zapato verde acaba de llegar a mis manos. ¡Me encanta! Pero, ¿dónde está el segundo? ¡Zoo! ¿Supongo que perdiste algo? ¡Ahí está! ¡No puedes tenerlo! ¡Por favor, Sam! ¡Bien, tómalo! ¡Hola, señorita! Pasemos a la segunda caja. También está llena de sorpresas. ¡Oh! ¿Reconocen esta pieza? ¡Ay, como sea! Empiezo con la bolsa. No puedo esperar a ver qué accesorio nos va a salir ahora. ¡Wow, chicos! ¡Miren estas gafas de sol! ¡Nuestro amigo será la estrella en cualquier fiesta! Mientras que las calcomanías son las mismas de antes. ¡Miren! Esta base es perfecta para las gafas. Muy bien. Número tres. ¿Qué estás escondiendo? Apuesto a que muchos accesorios bonitos como las dos cajas anteriores. Ups, tuve un pequeño problema para abrirla, pero no importa. Lo principal es nuestra bolsa. ¡Sush! Bueno, bueno. Veamos el contenido. ¡Wow! ¡Es algo grande! ¡Es una tabla de surf para nuestro deportista! ¿Por qué está la foto de Max aquí? ¿Tal vez son los mejores amigos? Número cuatro. Mi número favorito. Ven aquí, amigo. Con un ligero movimiento de la mano, muéstranos lo que tienes, bolsita. Supongo que estos son accesorios para nuestro Noah. Miren esta bolsa de lujo con una langosta. Y esto debe ser una pelota de vóleybol. El momento de la verdad ha llegado. ¿Alguna sugerencia sobre quién se esconde aquí? Aquí está nuestro señor X. ¡Muéstrese a nosotros! ¡Wow! ¡Miren! Eres tan guapo. Tu color de pelo verde azulado es precioso. Apuesto a que te encantan los peinados elegantes. Tu traje nos muestra qué hace surf. Especialmente este estampado y las palmeras hawaianas en los shorts. Tu apodo es Hank Tank Logan. Tu hobby es surf y el lema es... ¡Solo súbete a la ola! ¡Wow! Esta es nuestra belleza Noah. ¡Solo mírenla! Un peinado encantador. Me pregunto cuánto tiempo le tomó hacer esta trenza a el chongo y suaves rizos de playa. Sus ojos son del color del océano. Y creo que usa bloqueador solar. Echemos un vistazo a su ropa. Shorts de playa ligeros, camiseta elegante y sandalias muy brillantes. ¿Dónde está mi Logan, chicos? ¡Lo encontré! Aquí está nuestra encantadora pareja. ¡Vamos a marcarlos! Surf's Up Noah y Hank Tank Logan. Chicos, la hermosa Diddy ya nos está esperando. Vamos a averiguar qué amigo se esconde ahí. ¡Swoosh! Creo que este será como yo. Por cierto, Sue, ¿qué piensas de cómo me veo? Sam, no creo que haya hombres tan extravagantes como tú aquí. ¡Ay, gracias, milady! Mientras tanto... ¡Wow! ¡Es el pasillo de una escuela! Y este es un bebedero. Chicos, ¿tienen uno en su escuela? Esto parece un megáfono con un pompón de burrista. ¡Genial! ¿Qué dicen si esta vez empiezo por el final? ¡Veamos qué hay escondido en la caja número 4! ¡Ajá! ¡Escuchen este agradable crujido de la bolsa! ¡Ay, me encantan las sorpresas! ¡Uh! ¡Regalos para nuestra Diddy! ¡Lujosos vasos en forma de corazón! ¡Y un delicioso helado! ¡Ay, ojalá pudiera comérmelo! ¡Espera a tu dueño justo aquí! Mientras, nosotros vamos a resolver el misterio de la tercera caja. ¿Pueden adivinar lo que hay dentro? Vamos a revisar sus ideas. Ahora veremos qué esconde esta bolsa. ¡Wow! Supongo que ya sé cuál es el hobby de nuestro nuevo amigo. Encontramos esta foto graciosa de Willow y Logan. Y una tabla de cortar. ¿Pueden adivinar su hobby ahora? Número 2, tu turno. Muéstranos tus secretos. Hay una base verde y una bolsa. ¡Zoo! ¡Basta de tirar cosas! ¡Estás perturbando mi preparación! ¡Gracias, Sammy! Muy bien, chicos. Vamos a seguir adelante. Es hora de abrir la bolsa sorpresa de la caja número 2. ¡Ay, vamos! Está muy resistente. ¡Ay! ¡Está aturada! Ajá, un paquete de calcomanías. Y también un delantal para nuestro joven cocinero. Alguien tiene suerte de tener un novio como él. Ya vimos estas calcomanías. Última caja por hoy. Número 1. ¡Voilá! Vamos a sacar todo. ¡Ups! Casi olvido la bolsa. Chicos, si todavía no han adivinado quién es nuestro amigo, les voy a dar una última pista. ¡Tarán! ¿Recuerdan quién usaba zapatos rojos? Escriban en los comentarios. También hay una tarjeta de presentación. ¡Miren! El apodo de nuestra chica es D-Dessert. Su lema es siempre hay lugar para el postre. Y su mejor amigo se llama Max. El toque final. ¡Adorable! Mientras tanto, nuestro misterioso amigo está deseando conocernos. Estoy tan emocionada, chicos. Vamos a ver a nuestro amigo muy pronto. ¡Voilá! ¡Oh! Hola, ¿qué tal? Estoy muy contenta de verte, Maxi. Déjame también tomar tu tarjeta. Muy bien. Echemos un vistazo más de cerca. Cualquier chica envidiaría estos maravillosos risos que tienes. Y miren esos encantadores ojos grises. Su camisa con estampado de pizza. Y sus pantalones ardientes son adorables. Leamos su tarjeta. Así que su apodo es Snack Attack Max. Le gustan los videos sobre comida. Y su lema dice, más queso, por favor. A mí también me encanta el queso. Hola, Maxi. Encontré una heladería increíble. Voy a traerte uno para que lo pruebes. Chicos, veamos más de cerca a nuestra maravillosa Didi. Miren lo perfecto que se preparó para una cita con Max. Todos estos lindos chongos en el pelo y el colorido flequillo. Y su maquillaje es también muy brillante e inusual. Ella misma parece un helado con este dulce vestido. Y medias con zapatos de chocolate. Mmm, adorable. Aquí está nuestra hermosa D-Dessert. Vamos a marcarla. Y no hay que olvidarnos de Snack Attack Max. ¡Guau! Encontramos dos Maxes hoy. ¡Guau! ¡Qué colección! Chicos, miren a todos estos elegantes amigos que encontramos juntos. ¿Les gustó lo que abrimos hoy? Presionen me gusta y escriban en los comentarios cuál de los muñecos les gustó más. Y nosotros tenemos una cita. Ay, espera, Sam. Tenemos que hablar de eso. ¡Guau! ¡Chau! ¡Gracias!